Chile y el mundo. Aduanas se declaran en paro indefinido a nivel nacional. Advierten que hay atención sólo para emergencias. Capitán de buque asiático de donde provenían el tripulante muerto y otro desaparecido declaró en la PDI los indonesios se lanzaron al mar de madrugada. Rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora se esperan para esta jornada en Punta Arenas. Hubo caída de árboles y suspendieron el cruce del fernien por venir. Con el auspicio de Reca Sur. Carnes Don Ángel. Presentamos ITV Noticias, edición mediodía. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 14 horas en Punta. Iniciamos esta edición de ITV Noticias desde la región de Magallanes con lo más importante ocurrido en las últimas horas. 7 grados marca el termómetro en Punta Arenas, pero la sensación térmica es muchísimo menor, cercano a un grado sobre cero nada más en la ciudad de Punta Arenas. De inmediato comenzamos con el desarrollo de las noticias para contarles que Aduanas está en paro indefinido a nivel nacional. Acusan incumplimiento del gobierno. De inmediato el contacto es con Camila Vargas, que está ahí ya en terreno para saber qué es lo que pasa con Aduanas. También con mucho viento, como vemos incluso la caída ahí de un letrero del tránsito. ¿No, Camila? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, Carlos. Buenas tardes. Exacto. Todavía hay mucho viento aquí en Punta Arenas. Pero vamos a lo que tú ya anunciabas, este paro del cual se había hablado ayer. Ayer los funcionarios de Aduana lo habían anunciado y hoy ya se inició este paro indefinido por funcionarios de Aduana. La idea de con este paro es llegar a un acuerdo con el gobierno a nivel central, principalmente con el Ministerio de Hacienda. Ellos negociaron, la última negociación que hicieron fue en el mes de noviembre del 2016. Ellos esperaban presentar una nueva propuesta ahora en esta semana, propuesta que los funcionarios de Aduana enviaron al gobierno. Sin embargo, al llegar la propuesta del gobierno a esta negociación, se dieron cuenta, como nos decía el presidente regional de los funcionarios, que esta propuesta no se le habían cambiado ni siquiera las comas, nos dijo de esta manera Jorge Restrovich. Conversamos con él precisamente para ver cuáles son las medidas que se están tomando aquí en Aduana a nivel regional. Y también conversamos con el intendente Jorge Flíez para ver cuál es la posición y la visión que tienen ellos como gobierno regional acerca de esta situación que se inicia hoy y que es un paro indefinido. Tuvimos que llamar a movilización a ver si vemos alguna reacción de parte del gobierno y nos presentan algo distinto a lo que ya habíamos rechazado y habíamos firmado de común acuerdo que no se iba a volver a presentar. Esta es una movilización de carácter nacional, es un paro indefinido, donde solamente estamos atendiendo casos, pero muy, 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 muy puntuales. Vamos a estar monitoreando, tanto especialmente lo que son el flujo de personas, que es siempre el más crítico, y algunos elementos básicos que ya hemos monitorizado en el ámbito sanitario, nos tienen bastante tranquilos lo que tiene que ver con medicamentos, insumos básicos, hay un soporte bastante bueno y esperamos no tener mayores inconvenientes y sobre todo que lo antes posible se ponga esta movilización. Bueno, así es, tal como señalaba el presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, en este momento solamente se están dejando ingresar medicamentos, personas que por emergencias médicas han tenido que llegar a la región, también en el caso de los aeropuertos se está dejando viajar a personas que ya tenían pasaje comprado con anterioridad y que lleguen con su pasaje en mano, así como también en el caso de las emergencias médicas, igual personas que presenten los papeles en Aduanas, esos son los casos que se están dejando ingresar. En el caso del puerto, nos mencionaba el presidente Jorge Restrovich, que están dejando ingresar frutas y verduras que estaban esperando en el puerto para ya comenzar a hacer repartidas a sus respectivos locales, ¿verdad?, la frutería se está dejando entrar porque precisamente no quieren que esto se eche a perder, porque tampoco es la idea dejar con desabastecimiento tanto a Punta Arenas como al resto de la región. Y también en el caso de materiales peligrosos o cargas peligrosas que estén ingresando tanto en el puerto como en el aeropuerto, también se están dejando ingresar. El paro, como ya lo mencionaba desde la Asociación de Funcionarios de Aduanas, es un paro indefinido hasta que a nivel nacional se llegue a negociaciones, o sea, se realice la negociación y se llegue a un acuerdo que deje tranquilo tanto a los funcionarios de Aduanas como al gobierno. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Camila, completo informe allí, por supuesto, buenas tardes y a protegerse al viento también. Vamos a revisar otras informaciones, el Secretario Regional de Salud ha indicado que no hay retraso en la autorización por parte del servicio para distintas actividades del Terminal de Buses Interurbanos y Rurales Mina Loreto. Es más, indicó que hasta ayer por lo menos no había existido gestiones por parte del municipio en esta materia. Definitivamente demora cero. Nosotros no tenemos ninguna solicitud de funcionamiento del Terminal Mina Loreto y por lo tanto mal podríamos tener alguna demora de una actividad que no se nos ha solicitado supervisar. La solicitud tiene que hacerla el municipio, tiene que entregar un croquis y hacer la solicitud para que funcionarios nuestros hagan la inspección de baños y de las cafeterías. Precisó que no se ha formulado la petición y que no pueden ir donde no se les ha invitado y que si ello ocasiona más demora para que esté operando el Terminal de Buses depende del municipio. Indicó que la visita inspectiva a salud es simple de realizar con eventuales correcciones de observaciones que pudieran plantearse. El capitán del barco asiático desde donde todo indica se lanzaron al mar dos tripulantes de origen indonesio fue llamado a declarar y declaró de hecho esta mañana en la policía de investigaciones. Las diligencias han continuado para investigar las circunstancias en las que dos hombres se habrían lanzado a las aguas del estrecho. La falta de equipos salvavidas corresponde precisamente a estas dos personas faltantes. Indicó la PDI que en una inspección realizada ayer no encontró indicios de malas condiciones de los trabajadores arriba de la nave. La Armada en paralelo trabaja incesantemente para encontrar al segundo tripulante luego de que el cuerpo del primero apareciera en el borde costero este fin de semana. Este último ya fue identificado por el capitán de la embarcación. La que se hayan lanzado toma mayor fuerza por el hecho de que además falta dentro del inventario del buque dos chalecos salvavidas y dos salvavidas redondos que se llaman comúnmente picarones salvavidas. Lo cual es concordante con las dos personas que faltan. Dos, dos, dos. Eso uno. Lo otro, el horario en el que aproximadamente se habrían lanzado alrededor de las tres de la madrugada. Y todo esto también va directamente relacionado con un tema de tal vez falta de experiencia al navegar. Bueno y ante la prohibición de funcionamiento del supermercado Unimark Sur, la empresa ha respondido que está trabajando para poder integrarse prontamente a la atención al público. En declaración pública, la empresa precisó que durante el proceso de revisión se formularon algunas observaciones, las cuales fueron gestionadas de inmediato por la operación del local y que están a la espera de la visita de la autoridad para restablecer el servicio y de esta forma seguir atendiendo a los clientes de Unimark Sur. La gerencia lamenta las molestias que el hecho pudo ocasionar y se comprometió a redoblar los esfuerzos para evitar situaciones de este tipo. Dos de la tarde con 11 minutos en Punta Arenas en toda la región de Magallanes. Una con 11 en el resto de Chile continental. Hacemos una pausa, pero al regreso les contamos precisamente de estos vientos arrachados de hasta 90 kilómetros por hora que hay en Punta Arenas y las normativas e instrucciones de la ONEMI. Volvemos. Más de 30 años de experiencia garantiza nuestro trabajo. Acá en la Casa Matriz contamos con una gran cantidad de marcas. Esto significa que tenemos repuestos con el mejor precio, servicio y calidad. Te esperamos. Nosotros en Regasur Frey tenemos de todo para tu rindo. Contamos con un amplio parque de maquinarias y equipos en donde podrás encontrar también maquinarias para la construcción y equipos y accesorios, además de contar con accesorios para vehículos y repuestos. Ven a conocer Regasur Zona Franca con un gran stock de neumáticos, herramientas eléctricas, además accesorios y artículos de moto. Regasur, comprometidos con la Patagonia. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones vientos australes. Especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero. Costillares de cerdo, lomo centro, chuletas castler, castradina de cordero, salmón ahumado y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono, 61-221-7180. Carnes Don Ángel, una empresa al servicio de la comunidad magallánica, agradece vuestra preferencia. Y nuestro principal objetivo ha sido siempre brindarle los productos de más alta calidad a costos razonables y ofrecerles la mejor atención posible, porque nos eligieron y nos motivaron a ser mejores. Carnes Don Ángel, ubicados en Jorge Mont 246, Punta Arenas. Museo Autos Antiguos Mina Rica, visítanos. Ya reabrimos nuestras puertas. Conocer el pasado para valorar el presente. Primer Museo de Automóviles Antiguos Clásicos y Maquinaria Agrícola de la zona de Punta Arenas. Atención público, turistas, colegios, instituciones. De lunes a domingo, de 10 a 20 horas. Dirección a 37 kilómetros al norte de Punta Arenas. En la Ruta 9, Camino a Los Canelos y Punta Prat. Consultas al celular 9128-9413. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días, de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de pares blancos e integral. Galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos. Con los sabores de Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. Esta temporada, reforzamos nuestro equipo para seguir siendo los líderes en la región. Líderes en información, con objetividad y pluralismo. Porque tenemos un compromiso con usted y Magallanes. Trabajamos todos los días para llegar hasta sus hogares, con las noticias en forma veraz y oportuna. Gracias por preferirnos y confiar en nosotros. Siga informándose todos los días. Y TV Noticias, 20 años, junto a usted. Dos de la tarde con 16 minutos de inmediato. Nos vamos de vuelta a las calles de Punta Arenas porque hay rachas de hasta 90 kilómetros por hora que se van a registrar de viento en la capital de Magallanes. Ya se han dejado sentir, de hecho, le preguntamos de todo aquello a Ricardo Rodríguez en el contacto en vivo. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Carlos, efectivamente son rachas que podrían llegar a 90 kilómetros por hora, pero en algunos sectores ya se registraron hasta 103. Para ello, conversamos con el director regional de ONEMI, el señor Miguel Ángel Motifogo, que nos explicó sobre algunas situaciones que también ocurrieron durante esta mañana. Y nosotros también fuimos testigos de ello, de algunas caídas de árboles, también de algunas caídas de personas en el sector excéntrico de la ciudad. Escuchemos las palabras del director regional, en este caso de ONEMI, el señor Miguel Ángel Motifogo. Escuchemos sus palabras. Para el día de hoy y probablemente para el día de mañana se esperan condiciones de viento moderadas, es decir, de hasta 90 kilómetros por hora en la región, principalmente en lo que es Punta Arenas y Porvenir. Sin embargo, considerando también las características propias de la región y de Punta Arenas, se han observado también rachas de hasta 103 kilómetros por hora, principalmente en lo que es la estación aeropolicial de Carabineros. Por lo mismo, nosotros primero que todo hacemos un llamado a la comunidad a tener cuidado al momento de desplazarse a pie. Se han observado ya algunos pequeños accidentes de personas en la calle Roca, especialmente personas de la tercera edad que son más vulnerables frente al viento. Por lo tanto, hacemos un llamado a que tengan cuidado primero que todo al desplazamiento a pie y también hacemos un llamado a los automovilistas en consideración de que ya tenemos disminución de temperatura entrando ya el invierno. Las probabilidades de escarchas aumentan, especialmente en la mañana y en la tarde. Y esto, sumado a la condición de viento, puede provocar algún accidente de tránsito. Por lo tanto, también la recomendación es tener cuidado al momento de manejar vehículos. Ahí teníamos las palabras entonces de Miguel Ángel Metifogo, director regional de ONEMI, quien amablemente se dio a conversar con nosotros y justamente nos comentaba sobre algunas situaciones que ocurrieron durante esta mañana, dado que nosotros nos trasladamos, por ejemplo, hasta calle Roca, una esquina con magallanes bastante peligrosa cuando hay vientos de alta velocidad. Justamente una persona de la tercera edad fue la que cayó y tuvo que ser asistida, justamente por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia, SAMU también con ayuda de bomberos. También nos trasladamos hasta otro sector de la ciudad donde en calle Angamos un árbol cayó y también algunos desprendimientos de ramas también en Avenida Bulles. Entonces, la alerta preventiva justamente va a estar permanente entre hoy y mañana. Se esperan que las rachas durante esta mañana eran de 70, aumentaban ahora en la tarde a 80 y durante la tarde, más tarde, noche, digamoslo de esa forma, debería bajar a 70 de nuevo. Se hace un promedio de cerca de 90 kilómetros por hora lo que podríamos llegar a tener entre hoy y mañana. Esperemos que esta situación baje su intensidad de velocidad del viento durante la jornada este viernes y esperemos que, por supuesto, no se registren más lesionados aquí en la ciudad de Punta Arenas. Gracias, Carlos. Claro, es lo que todos esperamos. Muchas gracias por el completo reporte, Ricardo. Nos vemos. Y a propósito de lo mismo, Un Testigo ITV nos envía imágenes de lo que ha ocurrido esta mañana en el sector de Retiro, un sector industrial. Esta es la fotografía, la caída de postes del alumbrado eléctrico. Son por lo menos tres productos del viento. La compañía Edelmag ha informado que hubo un choque a un poste de media tensión en Avenida Frey. A eso de las 9 de la mañana ya fue repuesto el suministro. Y hubo un choque también en un poste de baja tensión en Manuel Rodríguez con Francisco Ruh. En el barrio 18 se enredaron las líneas de media tensión en calle Chorrillos y también se activó entonces la protección de emergencia, afectando inicialmente a 2.200 clientes de ese sector, específicamente Martínez de Aldunate, La Starria y Chorrillos. También hubo unas caraminas, unas techumbres que se volaron en José Velázquez con Amunategui, quebraron un poste de baja tensión y también hay un par de vecinos ahí afectados por esa situación. Si tiene más registros de lo que está ocurriendo, ahí está el número de WhatsApp de Testigo ITV, más 569-9457397. Cambiamos de tema para contarles que alumnos de diversos niveles de la Escuela Especial de, por supuesto, el Club de Leones Cruz del Sur, realizaron la elección de su propia directiva y fue el propio alcalde de Punta Arenas quien ofició como ministro de fe. Como una manera de potenciar el desarrollo de la actividad cívica, más de 20 estudiantes de la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur, entre los 8 y 16 años, llegaron hasta la municipalidad para realizar el conteo de votos que les permitió conocer a sus directivas. Hicimos elecciones en el establecimiento vocacional y esta vez quisimos que el alcalde sea nuestro ministro de fe para que él haga el conteo de votos y sea algo más oficial también para llevarlo a nuestro establecimiento. Los más contentos con esta actividad fueron los niños, quienes disfrutaron la visita al municipio y también el desarrollo de esta actividad, que tuvo como ministro de fe al alcalde Claudio Radonich. Aplaudieron cada voto y celebraron a las directivas escogidas. Es para que nosotros aprendamos, como seamos grandes y como que algún día sí también podemos ser presidente o presidenta acá. ¿Qué han hecho ustedes aquí en la actividad? ¿Ustedes eligieron sus directivas? Sí, sí. Hacemos votos para el presidente en el curso PNG. Estamos haciendo una directiva por el curso y por eso estamos votando, haciendo votos por la directiva del curso. Ver a estos chicos que han venido a la municipalidad para hacer un acto solemne, para ser ministro de fe, para mí fue un honor que me hayan pedido justamente cumplir este rol, pero yo estoy muy agradecido porque el ejemplo que han dado es increíble y espero que todos los vecinos de nuestra ciudad también comprendan que parte de la democracia. En el nivel básico 10A, la lista 1 fue la ganadora, con 9 votos sobre la lista 2. Mientras que en el nivel básico 7A, Sofía fue escogida como presidenta, Bayron es el nuevo tesorero, Antonia la secretaria y Benito el delegado del curso. Las nuevas presidentas fueron invitadas a la municipalidad el próximo mes para plantearle al alcalde Radonich ideas y proyectos donde el municipio pueda apoyarlos. Educación cívica, que le llaman. Vamos ahora a invitarlos a revisar nuestra página web, el sitio itvpatagonia.com porque allí hay panoramas para el Día del Patrimonio Cultural. Esto es el próximo domingo 28 de mayo. Son 64 espacios en las cuatro provincias de la región que van a ofrecer actividades orientadas a la temática de los juegos y los deportes. Ahí están también enlaces al sitio oficial. Bueno, todo eso usted lo encuentra en itvpatagonia.com Nos vamos. Recuerde que a las 21.25 horas llega la edición central con Patricio Mladnich. A las 11.30 de la noche, la revisión de lo más importante ocurrido en el día junto a Bárbara Salgado en Hora de Sierra. A los que se conectan también vía Facebook Live, muchas gracias porque son muchísimos a esta hora. Que estén muy bien, que tengan buenas tardes. Con el auspicio de Reca Sur Carnes Don Ángel Hemos presentado ITV Noticias Edición Mediodía